Coja una botella de un litro, sí, una botella de litro, y llénela de solo hojas de orégano, solo hojas de orégano, orégano, y ya después, ¿qué va a hacer? Le va a agregar medio litro de vinagre, el vinagre puede ser de manzana, vinagre de guineo, vinagre de castilla, medio litro a una botella de litro llena de solo hojas de orégano, orégano. Lo va a tapar y lo va a dejar ahí aproximadamente unos 15 días. A los 15 días, él se va a encoger, él va a comenzar a soltar todo, va a comenzar a sudar y va a comenzar a soltar todo su principio agregado con el vinagre, y va a crear un espectacular vinagre de orégano, que me dará cuenta para que tomes en la mañana una copa, en la tarde una copa, en la noche una copa. Mire, gastritis, problemas de infecciones, limpieza en la sangre, desinflamación del colon, del recto, mejor dicho, excelente este remedio para...